Hola corazones, buen y bendito día en Dios, soy Jinlai Ocilia, el solo por hoy de hoy y el mensaje de luz de hoy lo va a dar Jofiel Arcángel y esto es Ángeles Asistiéndonos. Jofiel Arcángel dice, acallar la mente, no es tan claro eso de amar más cuando tanto ruido en tu mente hay, solo por hoy te propongo acallar la mente centrando tu atención en tu respiración. Jofiel también dice, afirma, solo por hoy al compás de mi respiración vacío mi mente y Jofiel Arcángel me asiste en esto. Tengan un feliz y bendito día en Dios y si lo tienen a bien compartan este mensaje en sus redes sociales.